Mil perdones Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos, quítamelo Señor En el hueco de tu mano, siempre quiero estar Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos, quítamelo Señor Jesucristo entró a mi corazón Jesucristo entró a mi corazón Mil perdones yo te pido, Señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos, quítamelo Señor En el hueco de tu mano, siempre quiero yo estar Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos, quítamelo Señor Jesucristo entró a mi corazón Jesucristo entró a mi corazón Jesucristo entró a mi corazón Jesucristo entró mi corazón Jesucristo construa mi corazón Jesucristo construa mi corazón Jesucristo construa mi corazón Jesucristo construa mi corazón En el hueco de tu mano Siempre quiero estar Límpiame mi corazón Mis pecados, mis pensamientos Quítamelo Señor Jesucristo construa mi corazón Jesucristo construa mi corazón Jesucristo construa mi corazón Jesucristo construa mi corazón Mil perdón, mil perdón, mil perdón Señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos Quítamelo Señor En el hueco de tu mano Siempre quiero estar Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos Quítamelo Señor Jesucristo construa mi corazón 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 No sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios No sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Mil perdones yo te pido, Señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón, mis pegados, mis pensamientos Quítamelo, Señor En el hueco de tu mano Siempre quiero estar Límpiame mi corazón, mis pegados, mis pensamientos Quítamelo, Señor Jesucristo entró a mi corazón 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 Mil perdones yo te pido Señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón Mis pegados, mis pensamientos Quítamelo Señor En el hueco de tu mano Siempre quiero yo estar Límpiame mi corazón Mis pegados, mis pensamientos Quítamelo Señor Jesucristo entra mi corazón 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 Jesucristo entro a mi corazón Jesucristo entro a mi corazón